El té es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, y es que la tradición de tomar té ha existido desde hace muchos siglos, debido a que esta bebida milenaria contiene múltiples propiedades para la salud. A continuación, te daremos los 5 mayores beneficios que te proporcionan tomar al menos una taza de té al día. Número 1. Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Tomar infusiones naturales de hierbas previene los ataques del corazón, ya que disminuye el nivel de coagulación en la sangre, además de acelerar la pérdida de grasas en el sistema circulatorio. Número 2. Retrasa el envejecimiento celular. Los diferentes tipos de té contienen altos niveles de antioxidantes naturales, entre los que se incluyen diferentes vitaminas y minerales. Estos son muy importantes para el organismo, ya que retrasa el proceso de envejecimiento de todas las células del cuerpo, logrando así tener células y tejidos más sanos. Según diversos estudios, los antioxidantes nos ayudan a prevenir el cáncer. Número 3. Mejora el sistema inmune. De la misma manera que el té retrasa el envejecimiento celular y regenera los tejidos, protege y mejora el sistema inmunológico. Las vitaminas presentes en el té aumentan las defensas, ayudándonos a combatir todo tipo de enfermedades. Por otra parte, algunos tés contienen importantes cantidades de hierro, lo cual es ideal para prevenir y tratar la anemia. Número 4. Elimina toxinas. El té es un excelente diurético y nos ayuda a eliminar las toxinas del torrente sanguíneo, principalmente a través de la orina. El té con más propiedades diuréticas es el té verde, que además te ayudará a regular el tráfico intestinal y acelerar el metabolismo para perder grasa más rápido. Número 5. Perder peso. Si estás haciendo una dieta para perder peso, tomar té será una forma perfecta de hidratarte y al mismo tiempo acelerar el metabolismo. Si se toma sin azúcar, el té no tiene calorías. Puedes tomarlo frío o caliente en cualquier momento del día para reducir la ansiedad de comer comidas calóricas. Gracias. Gracias.